¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos aquí en la Avenida de las Américas y miren ustedes el tráfico que se produce por un asunto de tránsito que se ha presentado acá realmente con todos los problemas que hay con este asunto de los semáforos, de la luz y claro, el caballero se ha quedado dañado ahí con el vehículo, está pidiendo asistencia, se lo ve pero lo que se produce es esto, miren amigos, aquí en la parte de acá atrás congestionamiento de tránsito aquí en la Avenida de las Américas acabamos de pasar aproximadamente como 20 minutos para poder llegar en un tramo que normalmente se hace 3 o 4 minutos, 20 minutos, salimos, no sabíamos lo que pasaba nos encontramos con esa novedad, así que al caballero seguramente se le dañó el carro tiene que haber sucedido alguna situación especial, por eso le decimos a los amigos por favor, cuando vayan a salir, si no tienen sus carros, tienen algún problema mecánico por favor revísenlo, porque ocasiona este congestionamiento que ustedes están viendo que ustedes están viendo acá en la parte del puente, es peligroso porque en ocasiones la gente viene a velocidad, obviamente eso puede producir alguna situación inesperada algo que ojalá no pase, vamos a tratar de, vamos a tratar de ver, ahí se arma el congestionamiento la persona trata de... Don José, caotizante, caotizante, pero hay que tener paciencia, es la naturaleza esto de la luz y el caballero se queda dañado, así es, así es, los vehículos se quedan dañados pase bien, José y ni un ATM, José Delgado, ni un ATM, y están juntando en la perimetral que da miedo aquí podemos observar amigos, la cantidad de vehículos, obviamente la gente una hora, ni un vigilante, una hora, ni un vigilante ¿de dónde viene? de las Américas arriba, por el aeropuerto y está todo... todo saturado ni un vigilante, ¿de dónde sale el sueldo? ni un vigilante, mira, ve lo que pasa es que este tipo de situaciones son cuestiones inesperadas ¿qué pasó? Buenas tardes, está un vehículo ahí que se le ha dañado la rótula y no puede rodar, y estoy guiando los vehículos para que no se vayan a accidentar ¿usted está ayudando? exactamente, lo estoy ayudando, por eso estoy con el chaleco reflectivo para que las personas puedan observar ¿está llamando a la...? ya está llegando la grúa, ahorita estoy con la señorita de la grúa ah, qué bueno, o sea, esta es una acción positiva estoy ayudando, sí, está ayudando al señor se le ha salido la rótula y no puede manejar entonces se ha pedido una grúa para treparlo y llevarlo a un taller y poderlo arreglar son algo inesperados, sí, exactamente el carro ha estado revisado, todo, pero eso pasa accidentalmente es el caso por tuito, por eso se ha pedido una grúa ¿cómo ha sido usted le vio por estacionar aquí y ayudarlo al caballero? es porque somos vecinos, entonces le estoy ayudando ¿lo vio? no, para que lo ayude, pero no se lo puede remolcar o si no, ya me lo hubiera llevado, se necesita una grúa ¿qué le dijo? vecino, ayude sí, por favor, ayúdeme, venga a ayudar entonces, siempre nos ayudamos ¿y esta parte es? yo lo sé, por eso me pongo en esta parte más alta para que se puedan direccionar los vehículos es de alta velocidad exactamente, así es entonces puede ser una desgracia por eso se lo está ayudando y poniéndome chaleco reflectivo que indica que es peligro obviamente la gente como que se molesta exactamente es una molestia pero hay que ser comprensibles le puede pasar a cualquiera a cualquiera nadie está a salvo de algo sí inclusive cuando uno se accidenta uno tiene que ayudar como persona de bien bien, bien, el caballero está ayudando ahí al ciudadano que se ha quedado parece la rótula es la rótula, sí la rótula se le ha salido por eso no lo puedo remolcar no hay manera de empujarlo alguna cosa no, estamos en subida la verdad amigos es que aquí se necesita efectivamente que venga rápido una grúa ya llamó la grúa aquí está el señor que me está entrevistando en la televisión hay que entender el caballero está haciendo una obra humanitaria aquí está aquí está la señorita de la grúa que se la estamos pidiendo hace media hora y me dice que está a 300 metros y yo no lo veo señorita, discúlpeme le saluda José Delgado de TC Televisión ¿en qué tiempo está la grúa aquí? que tenemos el tránsito congestionado a 300 metros por favor que venga lo más pronto posible porque la verdad es que esto está congestionado amigo amiga sí, estamos avanzando lo más rápido que podemos pero el tráfico mismo no se nos permite ¿qué pasa mijo? ¿por qué daña esa camioneta? ¿por qué se daña esa camioneta aquí en pleno puente? un tráfico del diablo estaba para atrás madre mía hay mil carros para atrás es el auto el que se ha dañado sino que los carros vienen en alta velocidad por eso le estoy haciendo cortina y dirigiendo el tráfico a la TM llamen a la TM para que ayuden Jorge Delgado nos vemos igual nosotros estamos llamando ya vamos a pedir al equipo de producción del programa para también ayuda acá llamando alguna hola, hola ¿qué tal? estamos acá en la avenida de la América por favor a ver si envía una grúa hay un carro dañado y esta situación está bien complicada por favor lo más pronto posible avenida de la América diagonal al aeropuerto Simón Bolívar a la base aérea por favor gracias bueno con estos vehículos obviamente aquí pasa la metrovía la gente tiene que tener un poco de paciencia amigos si ustedes encuentran este tipo de situaciones que puede presentarse por favor hay que tener un poco de paciencia así que la gente anda apurada las personas quieren llegar a su destino obviamente hay que ser un poco organizado en esto entender que los vehículos pueden dañarse a los conductores de carros por favor ahora más que nunca reviesen sus vehículos recuerden ¿cuánto tiempo hace usted normalmente el tramo? normalmente son 20 25 minutos más de una hora y no hay ni un ATM ahí viene ahí viene la grúa allá ¿qué ha pasado? está todo congestionado ¿qué pasa? ¿qué carro es aquí? usted se ha parqueado aquí pero lo malo es la gente que no se le pone adelante un cable y lo ayuda el tráfico peor en el centro del parqueo aquí está hasta atrás la gente piensa que hay un choque como está parqueando hasta que me dice que es un asesinato ¿qué es que hay? usted no ha visto generadores estamos buscando generadores ojalá que lo puedan conseguir por todos lados allá generadores que valían 500 dólares ahora están en 1500 o sea robo, secuestro vacuna hay que controlar los precios ahora una controlaría o que haya un bajo bajo de precios que haya control de eso pues nada josegado déjame la mano chévere usted es más guapo en persona mira ahí bueno allá viene amigo allá viene la grúa ya viene la grúa la verdad es que la estábamos esperando aquí el amigo ya viene la grúa dicen 10 minutos ya tengo media hora aquí esperando lo que pasa es que también el tráfico estaba congestionado finalmente le conseguimos la ayuda caballero bueno se rompió la rótula y me partió el aro por mitad la rótula se salió y me partió el aro por mitad pero que pasó porque no ha revisado el vehículo los vehículos no es decir que no se lo revisa son son cosas de improviso que se dañan una herramienta y cuando sí el carro recién salió revisado usted en ese momento se puso nervioso porque yo no me he puesto nervioso yo no me he puesto nervioso inclusive también la llanta para que venga la grúa y mire más de una hora con la grúa y recién aparece pero quiere ver ya quiere ver como me partió el aro la rótula ya viene usted pasa no es decir que uno está por mitad por mitad ya hasta usted le puede pasar a cualquiera no puede pasar sí nunca está uno nunca sabe exactamente no está de más que hay cosas que pasan la gente está apurada todos estamos apurados todos estamos apurados pero así pasa igual esto de la grúa claro pero mire la grúa se demora ¿en qué tiempo ha estado usted aquí amigo? ya tengo más de una hora hora y media ¿la gente le ha gritado esto? ya la gente que grite de todo pero yo se lo revuelvo hago reversa nada más que a ellos les pase lo mismo para ver si la gente no les va a gritar lo mismo ¿no verdad? lo importante es que ya llegó la gente exactamente y aquí ya me voy ¿le pasó el susto? ya pasó el susto sí a cualquiera le pasa un susto cuando se le revienta una llanta ¿no verdad? a cualquiera hay que admitir los que tienen vehículos los que tenemos carros sabemos que esto puede pasar exactamente todo puede pasar pero hay que tomar la precaución obviamente antes que su vecino se ha portado buena gente venirse acá somos somos conocidos yo lo llamo a él para que me venga a ayudar aquí ¿alguien cuando se conoce a los verdaderos amigos? exactamente exactamente porque hay otro que se hace los locos usted le llama no chuta todo ocupado lógico ¿el hombre? sí aquí ya terminamos ya nos vamos con la grúa ahí lo van a embarcar la verdad es que esto y otra cosa si ve que ni un patrullero se ha asomado aquí a aunque sea a dirigir el tráfico pero aquí estamos nosotros para apoyar acá está el caballero también todos estos vehículos amigos han tenido que pasar 40, 45 minutos por eso que la gente viene un poco malamorada está un poco un poco enojada por el caso ¿cuánto se ha demorado? dos horas nos demoramos ¿qué ha pasado? a la gente en este tipo de cosas si le hemos de pedir por favor paciencia amigo paciencia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? un carro dañado chuta el tráfico se congestionó toda la vida causa de estrés claro de ley esos carros viejos hay que votar esos carros viejos mucho estrés no se puede manejar bien tengo que andar así, así, así curbeando porque la luz no tiene así jodido ¿en qué sentido le causa estrés, caballero? ¿cómo? ¿en qué sentido le causa estrés? o sea porque el tráfico hay mucho tráfico José Delgado y yo tengo que andar a los locos a veces ¿y de dónde viene la cola? viene por el molo José Delgado todo bien muchas gracias muy gentil ya nos vamos sí saludos ahí José Delgado bueno aquí estamos solucionando el amigo buen samaritano el hombre buen samaritano colaborador definitivamente acá ya el señor de la grúa le está poniendo se lo va a llevar amigos estamos listos subiendo el vehículo pilas se lo van a llamar amigos hay que colaborar nosotros nos hemos bajado también para poderle dar asistencia aquí al amigo ahora nos toca a nosotros salir de este embrollo estamos en toda la a ver vamos a salir de a poco amigos nos alegramos que todo sea solucionado muchas gracias señor Delgado estamos para servirle somos ciudadanos y tenemos que colaborar así es todos tenemos que ayudarnos la gente nos toca salir a nosotros este embrollo así que que se queda un ratito ya está bien correcto vamos a ver vamos a ver por favor que nos colaboren muchísimas gracias para poder parar mucho estrés mucho tráfico un problema esto pasar esto de a poco se tiene que ir normalizando de a poco se tiene que ir normalizando el asunto amigos nosotros ahora sí vamos a tratar de cruzar como ustedes pueden ver esta es una calle bastante peligrosa a los amigos que cruzan la vía por favor no lo hagan arriesgan su vida ustedes no saben el nivel de estrés que tienen a veces los conductores la velocidad que los meten por tratar de llegar rápido por favor cuídense mucho cuando sea cuando sea este tipo de cosas y vamos a tratar de pasar aquí a la carrera ahí fue nos cuidimos